Saludos amigos de Opinión TV. Este es un resumen semanal de las actividades de nuestro gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello. Vamos a verlo. Durante los últimos cuatro años, 150 pequeñas y medianas granjas porcícolas en Yucatán han sido beneficiadas con un sistema de tratamiento para desechos sólidos, medida que permite disminuir la contaminación del subsuelo y el aire al tiempo que las hace más competitivas. En su visita al rancho de cerdo Santa Cruz Pichá, en Tecó, el gobernador Rolando Zapata Bello ha acompañado al propietario Serafín Chávez Flores, constató la operación del biodigestor en este sitio, el cual forma parte de un total de 100 que recientemente se instalaron en 43 demarcaciones del estado, con una inversión de 49 millones de pesos. El manatario destacó que el establecimiento de estos mecanismos facilita a estas unidades proteger al manto acuífero, así como el resto del ecosistema, y las hace más competitivas, puesto que ahora podrán acceder a financiamientos para fortalecer sus negocios. También les permite evolucionar de una granja productora a un verdadero sistema agroindustrial. Por ello, es un paso importante que están dando con un cauce productivo, porque ahora pueden incursionar en otras actividades primarias, como puede ser la ganadería, con el flujo de las aguas tratadas, señaló el mandatario. Esto le permite a las granjas tener, por supuesto, un mejor sistema de tratamiento de aguas, y esto le permite de manera directa incorporarse a un nuevo esquema de producción. Tenemos un propósito que es cuidar nuestro medio ambiente, cuidar el agua, que repito, es una gran reserva para toda la nación, y principalmente para nuestra tierra, pero también que ese cuidado sea armónico con las necesidades que tiene el ser humano para producir, para generar alimentos, para generarse ingresos, y para vivir en condiciones de bienestar. En otras informaciones, el legado de Benito Juárez debe convertirse en motivo de unión para alcanzar un Yucatán más democrático, libre, fuerte y seguro de sí mismo, por lo que debemos seguir trabajando para que todos tengan acceso efectivo a la igualdad de oportunidades, afirmó la diputada María Esther Alonso Morales. Durante la conmemoración del aniversario 211 del natalicio del Benemérito de las Américas que encabezó el gobernador Rolando Zapata Bello, la oradora sostuvo que es responsabilidad de todos seguir uniendo esfuerzos para que toda persona sin distinción pueda ejercer a plenitud sus libertades y derechos fundamentales. De igual manera reconoció la decisión del gobierno del estado por mantener acciones que reflejan el compromiso de una administración basada en la autoridad para el crecimiento y avance institucional, así mismo por trabajar con una agenda que busca construir un marco normativo moderno y vanguardista en favor de todos los ciudadanos. También te comentamos que Emprendedores Yucatecos podrán mejorar sus proyectos a través del programa Soft Landing International, esquema que les permitirá viajar a las principales universidades y ciudades del mundo para recibir cursos intensivos de aceleración y acceder a relaciones comerciales. En el marco de la entrega del premio Yucatán al emprendedor 2016, el gobernador Rolando Zapata Bello encabezó el anuncio de dicho plan a cargo del Instituto Yucateco de Emprendedores, IEM, el cual tendrá a París, Madrid y a Austin así como a la República de Chile como primeras sedes. Al dirigirse a los presentes, el titular del Poder Ejecutivo celebró el lanzamiento del mencionado programa ya que permitirá a 12 personas tener una experiencia mundial haciendo co-working en cuatro diferentes países al igual que vínculos para obtener financiamiento que den cause a sus ideas. El gobierno del estado se esfuerza por hacer la parte que le corresponde la formación e impulso de la cultura del emprendedurismo para el éxito de la sociedad y nos sentimos contentos porque vemos que ese esfuerzo va de la mano de los diferentes sectores de la sociedad pero fundamentalmente tiene una gran respuesta en quiénes son los protagonistas de esta cultura, añadió el mandatario ante el director del IEM, Francisco Lezama Bacheco. Los interesados en la convocatoria de este esquema pueden consultar la página de internet www.yucatán.com para obtener más información. También te comentamos que durante la toma de protesta del Consejo Directivo de la Corpamex Mérida correspondiente al presente periodo anual, el gobernador Rolando Zapata Bello destacó la confianza de esta confederación al mantener un diálogo abierto y reconoció su importante participación en esferas trascendentales de la sociedad. Acompañado del presidente nacional de dicho organismo Gustavo de Hoyos Walter Zapata Bello recordó que desde hace cuatro años ambos sectores impulsan la construcción de un estado competitivo a través del crecimiento de las empresas, atracción de más inversiones y generación de nuevos empleos por lo que es fundamental verificar los indicadores que reflejan estos alcances. Es de resaltar la mayor percepción de seguridad que perciben los yucatecos a nivel nacional según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Además, somos el estado más seguro para que las empresas realicen sus negocios. En ese sentido, Yucatán también ocupa el primer lugar en la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal, que iniciamos con dos años de anticipación. Explicó. Durante los últimos seis trimestres registrados por el Inegi, es decir, entre marzo de 2015 y septiembre de 2016, la economía yucateca ha crecido en un promedio del 4.2%. En este periodo, México ha crecido un 2.4%, lo que nos permite contrastar el desarrollo y el crecimiento que está teniendo nuestro estado en el contexto nacional. Es momento entonces de acelerar el paso para consolidar esos logros. Y es momento también, y aprovecho este espacio para hacerlo, para ratificar la voluntad y la disposición de mi gobierno, Gustavo, y a todos los integrantes del Consejo, de mantener esa posición y esa voluntad de diálogo y fundamentalmente de actualización permanente de esa agenda temática común que nos lleve a que autoridades y empresarios, cada quien en el ámbito de su responsabilidad, pero unidos con el propósito común de generarle bienestar a todo Yucatán, trabajemos muy fuerte por la seguridad, por la competitividad, por la transparencia, por el estado de derecho y por todos aquellos temas que le representan rasgos de bienestar y de desarrollo a esta gran tierra que es nuestro estado de Yucatán. Hasta aquí el resumen semanal. Yo soy Javier Negrete. Hasta la próxima.